Hola, hola familia. Hola, hola familia. Bienvenidos a otro video más. Pues en esta ocasión quiero mostrarles lo que tiran en USA, lo que votan los gringos en USA, lo que ya no necesitan pues en este video les voy a estar mostrando ya que mi esposo pues como les había comentado trabajé en la demolición y pues él y su amigo pues les van a mostrar lo que tiran en USA el día de hoy. La verdad que no sé qué pasó con el audio de este video pero no se escucha nada pero por aquí ustedes van a poder ver lo que tiran en USA, así que pues sin nada más que decir pues los dejo con este video. ¡Gracias! 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 Será que ya no los necesitan o no sé verdad pero el caso que el televisor está bueno, venía un teléfono iPhone que nada más ese parece como que está bloqueado pero también enciende y todo amigos. También pues van a poder observar ustedes donde pues están encontrando también Bluetooth y todo eso ustedes lo van a ver pues ahorita en este videíto. Así que pues sin nada más que hablar y que decirles pues para que ustedes vean y se convenzan de lo que tiran en USA amigos. Lo que los gringos botan a la basura lo que ya no necesitan lo que a veces hasta les estorba ellos lo tiran a la basura entonces pues aquí les voy a estar mostrando el día de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos pues ustedes ya lo están viendo todo 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 lo que tiran en USA los gringos lo que pues ya no les sirve ya no necesitan lo que les estorba pues que se yo pero ellos lo tiran en USA. a la basura y pues todo esto sirve ya no lo sé pero pues ustedes vean todo todo lo que tiran en USA amigos lo que botan los gringos. Gracias amigos por formar parte de este su canal espero este video les haya gustado y nos vamos a estar viendo en el siguiente video les envío mil abrazos y pues bye.